Música Estamos con un hombre que le ha salvado la vida a 78 millones de seres humanos en el mundo, el profesor Reynolds. No es médico, es ingeniero, ¿no? Así es. ¿Y cómo se llegó al marcapasos? Bueno, yo creo que casualidades de la vida en que después de haber estudiado yo ingeniería electrónica en Indaterra, Sí, mírese al espejo que sale directamente por ahí derecho. Esa es la pantalla suya. Ok. Y al volver, por casualidad, me encontré con algunos amigos que habían sido compañeros de bachillerato y que habían estudiado medicina y me contaron que habían recibido en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina, una serie de equipos electrónicos. Sí. Electrónica en 1958, cuando yo me preguntaban, ¿y qué estudiaste? Ingeniería electrónica. La gente pensaba en esa época, estaba de moda la bomba atómica. Entonces, pensaban, este debe tener que ver con la bomba atómica y debe saber arreglar planchas. Esa era más o menos la idea de la electrónica, que era una carrera totalmente nueva y el nombre era totalmente nuevo. Y ellos me dijeron, mis amigos, que habían recibido estos equipos, que no los habían desempacado y que si les ayudaba yo a ver cómo los poníamos a funcionar. Así, fui a la Universidad Nacional, me presentaron al decano, el doctor Raúl Paredes y en una semana pusimos a funcionar todos estos equipos. Yo también estaba sorprendido, no sabía que la electrónica tenía que ver con la medicina y me fui a despedir del doctor Paredes y me dijo, lo he nombrado ingeniero electrónico del Departamento de Fisiología de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Y me dijo, pues, esto va a causar aquí una extrañeza enorme, un ingeniero en medicina, pero yo veo la necesidad de que con todos estos equipos exista una persona que pueda ayudar, enseñar a funcionar toda esta nueva medicina que viene. Y de esta manera, pues, comencé a ver algo muy interesante, que el corazón era un sistema eléctrico y que yo lo entendía, tal vez con más facilidades que los mismos médicos. Y simultáneo a esto, un día me dijo el doctor Paredes, mire, unos amigos míos están creando una clínica que la van a abrir muy próximamente y les han llegado un montón de equipos electrónicos. Camine, hablamos con ellos porque ellos quieren hablar con usted. Entonces me encontré al doctor Fernando Valencia Céspedes, Alberto Bejarano, que eran los promotores... Alberto Bejarano, La Verde. La Verde, que eran los promotores de la Fundación Chayxu. Y me dice el doctor Chato Valencia, que lo llamaban el Chato, me dice, pues, entonces, el lunes te esperamos allá para que comiences a trabajar. Le dije yo, pues, que yo estoy trabajando en la Universidad Nacional. Me dijo, no, ya arreglamos con Paredes, que va a trabajar medio tiempo en la Universidad y medio tiempo en la clínica Chayxu. Y así comenzó a entrar yo dentro de un medio médico, una clínica que se estaba inaugurando, 36 médicos, yo era el único totalmente extraño, con una época en que la medicina era impenetrable por otras profesiones y que no se entendía qué hacía un ingeniero. A todas estas comencé a ver en la clínica gran cantidad de problemas de lo que se llaman las arritmias y muchas de esas mortales que pertenecían a un problema que se llama los bloqueos completos del corazón. Sencillamente, es como si cogiéramos un cable eléctrico, lo cortáramos, no pasa la corriente. Y ese es un daño eléctrico. Y cae uno como un pollo. Exactamente. Esto, pues, me principié a interesar en la parte médica y principié a pensar, esto tiene que haber una manera de crear pulsos artificiales y poder, de esta manera, compensar ese problema. Y esto se lo comuniqué a varios médicos, todo les pareció interesante y ahí comenzó el desarrollo del marcapaso. Este primer marcapaso se hizo con tubos de comunicaciones, no existía todavía el transistor. ¿Con tubos? Tubos y una batería de automóvil. ¿Una batería de automóvil? Exactamente. ¿Y cómo era? Pues era un carrito que pesaba 50 kilos con un cable que salía. Estábamos haciendo ensayos en tejidos vivos y un día, una cualquier mañana, llegó el doctor Bejarano a donde era mi centro de investigación y me dice, acaba de llegar un paciente remitido del Ecuador que tiene un bloqueo completo y no hay nada que ofrecerle sino este aparato, el marcapaso que hasta ahora estábamos ensayando. ¿El carrito ese fue? El carrito. Yo protesté, le dije no. Me dijo, camine y hablamos con el paciente. El paciente era un sacerdote ecuatoriano y entre el doctor Bejarano y el sacerdote me convencieron de que era la única oportunidad de poder vivir este sacerdote y que el sacerdote que si se moría yo no me iba al infierno. Pues sí. Me eximía del infierno. Pues arreglamos todas las cosas, se hizo una cirugía muy compleja que era lo que se llamaba la toracotomía completa, o sea, abrir el tórax totalmente, separar costillas. Corazón abierto. Corazón directamente, quitar pulmón. Como la que ustedes me hicieron a mí. Exactamente. Y luego ahí se pusieron unos electrodos que se conectaron a este aparato y, oh sorpresa, el primer sorprendido yo funcionó. Para abreviar el cuento. No, hágale. 18, vivió 18 años con marca Pozo y murió de 104 años. No puede ser. Ese fue nuestro... Como un relojito, mejor dicho. Sí. Muchos problemas que se fueron solventando, pero en todo caso, logramos ya aparatos más confiables, ya salieron al mercado los transistores, entonces ya era un aparato pequeño y ahí nació los marcapasos, a nivel mundial. ¿Cómo es el cuento del granito de arroz? Eso es la evolución de los marcapasos durante todos estos casi ya 60 años. ¿Cómo ha ido progresando la tecnología en que cada día se pueden hacer aparatos más confiables, baterías más pequeñas, de más larga duración, totalmente aparatos implantables, que el paciente no tiene que volverse a acordar de que tiene un marcapaso? Yo lo escucho mucho en la clínica Chayo, donde yo voy a mis terapias cardíacas. Pues yo me pongo a mirar la pantalla y él habla de las ballenas. Esa fue otra época de mi vida, que fue conocer algo verdaderamente increíble, cómo sería el corazón más grande que existe y que ha existido en el mundo. Y con el capitán Francisco Espina Navia, el acuario del rodadero, gran amigo, principiamos a hablar de esto y acabamos yendo al Pacífico en la época de ballenas y poder tomar un electrocardiograma. Un electrocardiograma es la actividad eléctrica del corazón construir el sistema por medio de un dardo y poderlo disparar con una ballesta. Un receptor por radio se transmitía y hicimos el primer electrocardiograma en una ballena en el mundo. Y la ballena es un animal, en el caso de la ballena azul, que puede pesar alrededor de 200 toneladas, 200 toneladas, 35 metros de largo, más o menos son 5 tractomulas grandes una detrás de la otra. Y este animal verdaderamente increíble, es un mamífero como nosotros. Tiene un corazón, dos aurículas, dos ventrículos, y que tuvo una evolución sumamente interesante. Aparece hace más o menos unos 50, 60 millones de años atrás como una especie de perro en que nuestro planeta estaba en formación, había gran cantidad de cataclismos, este animal no encontraba fácilmente comida, se fue al mar, encontró un refugio, además comida, y ahí se quedó en el mar y principió a evolucionar, a perder el tren delantero, el tren trasero, convertirse estos miembros en aletas y finalmente sufre un gigantismo y se vuelve lo que son las ballenas actuales. Entonces, toda esa parte evolutiva también crea una cantidad de incógnitas y principiamos a trabajar con las ballenas, tomarles el electrocardiograma, conocer ese corazón y ver qué podíamos aplicar y conocer en beneficio del corazón humano. Ahí duré 25 años trabajando en ese proyecto, también con los marcapasos y otras ideas. Ahora sí, vamos a la parte del nuevo marcapaso, que es la cuarta parte de un grano de arroz. O sea, que un marcapasos chiquitico. Chiquitico. ¿Cómo es eso? Eso es la tecnología, lo que se llama la nanotecnología, que es poder crear circuitos electrónicos de gran confiabilidad a esos tamaños. Esto es una de las millones de aplicaciones de la nanotecnología, no solamente en la parte médica, sino también en la parte industrial, en la parte militar. La nanotecnología comienza a revolucionar totalmente el mundo, en todos sus aspectos. El nuevo marcapaso es un elemento que ya está muy cerca de implantarse en el primer paciente, después de 16 años en que tomamos la idea con el doctor Jorge León y comencé a la construcción, a los ensayos y hasta hace muy pocos años fue factible ya poder hacer los circuitos a esos tamaños. Esto lo hemos hecho en Taiwán y este nuevo marcapaso no necesita batería, funciona con la corriente que genera, la pequeñísima corriente que genera la contracción del corazón y está conectado al teléfono celular del médico que en cualquier momento puede ver cómo está funcionando, puede cambiar los parámetros de funcionamiento. Este es uno de los grandes avances de la tecnología y asimismo se están viendo ya aplicaciones en diferentes campos de la medicina, de la industria, del mundo, del transporte, todo lo que queramos. En cinco años tendremos un mundo muy diferente al que tenemos hoy día gracias a la tecnología. Y gracias a usted, de verdad. Tal vez haber puesto un grano de arena en esa inmensa playa, pero de todas maneras hoy día las posibilidades que se están generando en la tecnología y hablo en la parte médica, lo que se llama la ingeniería genética, poder crear un corazón a partir de las células del paciente y tener ese corazón listo para un trasplante en 95 días, un corazón totalmente nuevo y hecho artificialmente, pero de las mismas células del paciente. Pasar de un aparato de 50 kilos a un granito de arroz que pesa décimas de grano. Por Dios. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es esta doctor Neiborz, lo veo a usted con Pablo Lugari y con el magistrado Marco Bellicia y yo digo ¿qué es lo que hacen ustedes tres que los mantiene tan unidos? Porque es que el uno es un científico del derecho a quien respeto profundamente que es el doctor Marco Bellicia como quiera que con el presidente Betancur y usted también y Pablo Lugari han hecho cosas muy grandes por este país que los une como trabajan ustedes son un equipo son como una escuela ¿qué hacen? cuénteme esto es lo que hoy día se llama la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad en la cual ya no son profesiones aisladas sino que todo tiene que ver con todo probablemente hay palabras que van a equivaler a lo mismo pero son palabras diferentes cuando hay un acoplamiento de cualquier tipo de profesiones usted no sabe lo interesante que es oír conceptos de electrónica de medicina desde el doctor Bellilla o desde el modo de pensar del doctor Pablo Lugari o de Manuel Elquim Patarroyo y también del presidente Betancur cada uno enfoca y cada día yo me enriquezco más con todas esas condiciones y con todas digamos esas tertulias ¿qué es para usted la clínica Chayo? pues la clínica Chayo fue donde comencé y donde me hice ¿cuántos años? 11 años duré en la clínica inicialmente luego me retiré 47 años y ahora volví hace ya casi 3 años otra vez a crear un departamento de lo que había dejado 47 años atrás un departamento de investigación de nuevas ideas por ejemplo en este momento estamos trabajando y gracias a Telefónica de la creación de instrumentos para el diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes a través del teléfono celular volver el teléfono celular un fonendoscopio un cualquier tipo de aparato entonces el mundo de hoy tenemos que el internet el computador la tableta son los medios que están acaparando todos los instrumentos en medicina y que se están convirtiendo en herramientas para poder los médicos cumplir su misión de diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes pues yo me siento afortunado porque hace dos años voy a cumplir ahora el 21 de agosto dos años de vida prácticamente cuando me hicieron ustedes me hicieron una acuación de corazón abierto ahí me decían vaya de tranquilo que allá está lo mejor de la medicina cardiovascular de américa y allá está el hombre del marcapasos el hombre que no sé por qué no le han dado el premio nobel el premio nobel a usted se lo merece además que por qué no hay muchas cosas más que todos los premios nobel en medicina y en ciencias son premios más bien en ciencias básicas que ya determinadas pero salvarle la vida 78 millones de seres humanos no es no es suficiente carta de presentación ante el mundo para hacerle un reconocimiento muy grande a su señoría 78 millones es casi la doble podemos vivir como yo gracias a usted gracias a la química Chayo pues sí yo creo que la Chayo ha cumplido una misión muy importante en sus ya casi 60 años de vida no solamente en la en todo de la atención de pacientes sino también en la creación de una serie de nuevos cardiólogos nuevos cirujanos una escuela una escuela completamente diferente a muchas escuelas y que ha habido una gran cantidad de extranjeros latinoamericanos europeos que han pasado por la clínica Chayo en su entrenamiento en cardiología la Chayo debe tener alrededor de tal vez unos 3 mil médicos que ha preparado con una serie de conceptos modernos de la cardiología moderna y por qué no de la cardiología del futuro una cardiología muy diferente a la que hoy día se está practicando su pedagogía es mundial a qué sitios del mundo ha sido invitado cuál es yo creo que también he tenido la suerte de que he sido muchísimo más reconocido fuera del país así es que aquí nadie es profeta en su tierra qué pesar qué tristeza en los últimos 30 años continuamente me invitan a congresos a contar la historia de los marcapasos como vino la está contando aquí en la barbería en este espacio en donde nosotros le llevamos a todos estos amigos por internet para todo el mundo porque quedamos en la nube gracias a Dios para que la gente sepa que en Colombia que en Colombia hay un científico de marca mayor y yo quiero a nombre de esos 78 millones de seres humanos que vivimos gracias a usted y gracias a estos médicos dedicados a la cardiología porque usted como ingeniero los ha sabido conducir es verdaderamente interesante ver como cantidad de científicos colombianos están en el exterior desempeñando posiciones muy importantes que son reconocidos mundialmente menos en Colombia tristemente en Colombia la ciencia y la tecnología no es importante y no es importante porque como no da votos a los políticos no les interesa exacto y porque la medicina se convirtió en un negocio completo porque desafortunadamente uno dice si usted quiere acabar con alguien métalo a una EPS y con eso tiene así de ese tamaño se volvió un negocio vil vulgar la medicina ha perdido la altura ha perdido la altura es doloroso tener que decir eso hay cosas que nos ha tocado vivir dolorosas como lo que pasó allá en en la costa atlántica en Carmen de Bolívar con una vacuna que las niñas se nos están muriendo pero aquí la indiferencia es total algo hay muy grave desgraciadamente a Colombia no le interesa la ciencia y tecnología y un país donde no tiene su propia ciencia y tecnología es un país que no puede salir de su desarrollo por eso yo lo admiro que más nos iba a decir si verdaderamente los que nos quedamos aquí un grupo pequeño pues hemos tratado hasta cierto punto de unirnos y de una u otra manera mostrar que en Colombia a pesar de todo se pueden hacer cosas querido maestro que honor haberlo tenido hoy aquí no un verdadero placer esto se va a regar por todo el mundo porque aquí tenemos un equipo bastante especial de personas que la van la van a promover esta barbería va a llegar a todo el mundo se lo puedo garantizar no lo dudo porque necesitamos que la gente sepa que el mundo se entere que aquí en Colombia existen personas como usted que hay un equipo grande del que forma parte Paolo Lugari del que forma parte del presidente Betancur Belisario Betancur y ese gran magistrado Marco Antonio Belilla que ilumina con sus luces y con su inteligencia la poca justicia que nos queda a nosotros a lo menos hacemos esfuerzos porque eso sea una realidad que honor tenerlo encantado gracias por ayudarme a vivir no encantado de estar en esta barbería gracias maestro gracias mi científico muchas gracias 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 ¡Gracias!